Señora Belarra, ¿por qué acusan ustedes, unidas Podemos a los socialistas, de traicionar al feminismo? Mire, este gobierno de coalición es también una de las principales conquistas del movimiento feminista de nuestro país. Sin su empuje social nunca habríamos podido construir este gobierno y llegar tan lejos como hemos llegado. De hecho, este gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria feminista que sustenta este gobierno ha construido, bajo el liderazgo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, toda una nueva generación de derechos feministas encarnados en la ley de libertad sexual, en la ley trans y también en la nueva ley del aborto. Traición, señorías, es lo que hacen ustedes, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, cada día, que meten la mano en la caja cada vez que tienen oportunidad o se ponen del lado de los patriotas de pulserita que se llevan el dinero de las ayudas públicas que les pagamos todos los españoles y las españolas a Países Bajos. Eso es traición. Este gobierno no acepta ni media lección de feminismo del Partido Popular. Ustedes han sido un lastre para los derechos de las mujeres a lo largo de toda la historia. Le voy a recordar solo algunas de las cosas que ha hecho el Partido Popular por las mujeres. El Partido Popular no apoyó la ley de igualdad de 2007. El Partido Popular recurrió a la ley del aborto del año 2010. El Partido Popular votó en contra del matrimonio igualitario. Recortó de manera salvaje los fondos destinados a luchar contra la violencia machista. Se opuso a la ley de libertad sexual en el 2022. Y votó en contra de la nueva ley del aborto y de la ley trans en pleno 2023. Esta, señorías, es su hoja de servicios en materia de derechos contra las mujeres. Absolutamente ninguna. Y le tengo que recordar, además, que su partido fue fundado por siete ministros de una dictadura sanguinaria que vulneraba los derechos de las mujeres, tiempo en el que en España no se podían divorciar y no podían ni abrir una cuenta en el banco sin permiso de su marido. Pero, mire, ¿sabe qué le digo? Que nosotras estamos muy orgullosas de que los derechos que estamos construyendo son también para sus hijas, para sus hijos y para sus hijes, para sus hijos y sus hijas trans, y para las mujeres que desde sus filas también quieran interrumpir su embarazo. Porque en este país, el país que estamos construyendo, sí caben ustedes y caben sus hijos, sus hijas y sus hijes. Y en el suyo, por desgracia, no cabemos nosotras. Gracias.